Este fin de semana se vivió otro clásico, uno de tacleadas y sensualidad. Yardas de la Liga Euro se vestían con el saludo. Un choque más entre las auténticas y las vaqueras, estas últimas soberanas en estos encuentros. Sí, las de Rosa deseaban que fuera hoy cuando pudieran arrancarle una victoria. Motivación por los cielos, pero era momento de hablar en la cancha, de hacer a un lado el calificativo de sexo débil y mostrar quién es el mejor equipo de la ciudad. El verde abría en el marcador, los golpes aumentando de intensidad, era cuestión de minutos para que la pasión se desbordara. Auténticas contestaban, y no solo con golpes, también con anotaciones. A pesar de que no había un tablero, el marcador tenía la mínima diferencia, los aficionados divididos. Las felinas hicieron su mejor intento, lamentablemente este no les alcanzó para dar la vuelta al marcador. Cayendo nuevamente, 25 a 27. Ahora esperar el primero de abril, día en que arranca el torneo, y donde se volverán a ver las caras. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.